La reunión de hoy nos permite hacer la preparación de un seminario internacional que vamos a hacer a finales de este año, donde hablemos un poco de cómo trabajar la convivencia con la mediación policial para tener un efecto profundo en la implementación del Código de Policía. Las conclusiones de hoy es que hay que trabajar la articulación interinstitucional, hay que coordinar las diferentes autoridades de policía para que puedan tener un efecto y un trabajo más fuerte en el escenario. También la necesidad de volver a redefinir figuras como la mediación, como la mediación policial, como la convivencia y como el trabajo del diálogo social en el arreglo de la conflictividad de Bogotá. Mirar cómo a los conflictos que surgen no se les da estrictamente una salida sancionatoria a partir de la imposición de medidas correctivas, sino también mirar la aplicación de otros mecanismos alternos, como puede ser este de la mediación policial que hemos tratado hoy, o también la aplicación de otros mecanismos de tipo educativo y preventivo. Que lo que buscará el agente de policía es reconstruir la convivencia, desescalar el conflicto, prevenir conductas que atenden contra la convivencia. Y desde esa perspectiva estamos construyendo toda una metodología de cómo ellos deben abordar la conflictividad, de cómo desescalarla, de cómo tratar de construir los acuerdos. Y estamos también promoviendo una escuela de transformación social, donde el policía ayude a transformar la conducta de los ciudadanos de tal manera que se traduzca en un resultado efectivo de convivencia.